Dios tiene un mensaje de los ángeles para ti, te dice hoy que antes de que termine este mes, traerá bendiciones infinitas, sonrisas, mayores avances financieros y mayores oportunidades, porque conoce los planes que tiene para ti, dice el Señor, planes para prosperarte y no hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro. Por favor, no ignores este video, es un mensaje del corazón de Dios para bendecir tu vida hoy. Pero antes de continuar, deja tu like para que este video llegue a más personas, suscríbete al canal y activa la campana para recibir más mensajes como este. Dios dice que sabe que puedes estar cansado, desanimado y frustrado, pero no te rindas, Él no te ha olvidado y ahora está abriendo una puerta que nadie puede cerrar. Tu situación está a punto de cambiar para siempre. Escríbeme si necesitas esta bendición, muy pronto recibirás un éxito tremendo en tu vida espiritual, financiera y amorosa, porque eres guiado divinamente por el Espíritu Santo, tus ángeles guardianes y el Todopoderoso Dios. Aquí hay seis cosas que Dios quiere que recuerdes hoy. Primero, confía en Él, Dios te ayudará en esta temporada y arreglará lo que está roto. Segundo, Dios te dará fuerzas cuando pienses que no puedes continuar. Tercero, Dios tiene grandes planes para ti, tus días estarán llenos de bendiciones, progreso y crecimiento porque todo saldrá bien. Dios conoce el tamaño de tus sueños y te bendecirá. Cuarto, tu próxima oración cambiará tu vida. Quinto, si eres fiel a Dios, Él te dará todo el éxito en tu vida. Sexto, Dios te ha perdonado, ahora es tu momento de perdonarte a ti mismo. Escribe, amén, si crees en esto. Dios dice que sabe cómo te sientes cuando todo parece estar en tu contra, pero la oración te llevará al lugar correcto, con las personas correctas y por la puerta correcta. Comienza a orar y supera la adversidad. Puedo cambiar tu vida en cuestión de segundos. Ahora pídele ayuda y guía y la recibirás. Siempre estoy contigo y no en tu contra, porque te amo. Escribe, te amo Dios, si sientes esto. Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sé. Dios dice que los próximos días estarán llenos de increíbles bendiciones y milagros. Visualiza que el dinero que deseas viene, el amor que deseas viene, la libertad financiera que deseas viene. Escribe, yo lo reclamo, para afirmarlo. Dios ha visto tu lucha. Durante este año, Él te ayudará a encontrar la luz en la oscuridad y la alegría en la tristeza. Pon tu confianza en Él, ámalo. Jesús dijo, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debes prepararte, no estás en tu lugar permanente. Yo alinearé las bendiciones. Te pido que me ayudes a mantener mi fe y confianza en ti, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por tu amor incondicional y por tus bendiciones infinitas. Amén. Recuerda que Dios siempre está contigo y tiene un plan maravilloso para tu vida. Mantén tu fe y confianza en Él y verás como todas las cosas empiezan a encajar en su lugar. Que Dios te bendiga. Dios quiere recordarte que debes tener fe y confianza en Él en todo momento, incluso cuando las cosas parezcan difíciles o imposibles. Él está contigo y te guiará hacia el camino correcto. Finalmente, Dios quiere que sepas que eres amado, elegido, redimido y favorecido por Él. Él tiene grandes planes para tu vida y quiere que seas feliz, próspero y en paz. Confía en Él y pon tu vida en sus manos, porque Él nunca te dejará ni te abandonará. Recuerda siempre orar y pedirle a Dios su ayuda y guía, y sea agradecido por las bendiciones que Él te ha dado y las que aún están por venir. Dios te bendiga siempre. Gracias por acompañarnos en esta oración a manos de Dios. Recordemos siempre que en Él encontramos la paz, la fortaleza y la esperanza que necesitamos para enfrentar cada día. No importa las dificultades que enfrentemos, Él está siempre a nuestro lado y nos guía hacia un camino de amor y de bendiciones. Así que, encomendémonos a manos de Dios y pidamos por su gracia y su protección. Recuerda, no hay nada imposible para Él y siempre está dispuesto a escuchar nuestras peticiones y responderlas con su amor y su misericordia. Y como siempre, si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal Oraciones Manos de Dios, dejar tu like y compartir este vídeo. Además, déjanos tu amén en los comentarios para unirnos en oración y agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Que Dios te bendiga siempre.